Ciento a todos a ti, te haces verlo feliz Suntos a las cuestionas verdad Dice el lugar que es un cuadro dura Un abrazo que contiene cuando habrá Un abrazo que contiene cuando habrá Sentirte pronto con tus manos Para la felicidad de una montaña Sentirte pronto con tus manos Para la felicidad de una montaña No, 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 no No, 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 no No, 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 no Seguro a costar ti Y en el treno te vi Justo que vado Sentirte presto domani Con la semplicidad de una montaña Sentirte presto domani Con la semplicidad de una montaña Sentirte presto domani Con la semplicidad de una montaña Sentirte presto domani